Popularizado por comedias románticas, el cambio de look es un paso muy importante para un personaje. No solo te da una versión más elegante y hermosa, sino que simboliza un gran cambio en su personalidad y por ende, la historia. Pero, entre todas las películas animadas y todos los personajes que hemos visto, ¿cuál es el que tuvo el mejor cambio de imagen? Pues el día de hoy en Zonatiza, veremos los mejores cambios de imagen en películas animadas. Así que, antes de comenzar, como siempre, no olvides suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro. Y ahora sí, sin más, comencemos. Cenicienta, de la película Cenicienta. Siento la responsabilidad de al menos mencionar este cambio de imagen. Es como la base, la original, el inicio de escenas de cambio de look. La transformación previa a Cenicienta en el baile fue una escena favorita del mismísimo Walt Disney. Todavía se destaca como un momento clásico para la compañía. Transformarse con magia y cambiarse en un elegante atuendo digno de la realeza. Sí, es difícil de superar esta, pero es la base de todo. Y de ahí los siguientes cambios de look le hacen competencia a esta escena. Rapunzel, de Enredados. Comparada a otras escenas de cambio de imagen, Rapunzel sufre una evolución más lenta. Nos dedicamos gran parte de la película conociendo a esta chica asustada, pero increíblemente hábil. Mientras más sale de las sombras, comienza a demostrar que brilla sin necesidad de su cabello. De hecho, su cabello termina siendo un obstáculo. No la deja moverse como necesita. Su transformación comienza con una linda secuencia de trenzado con un grupo de niñas pelirrojas. Pero el verdadero cambio viene al final de la película, donde Flynn le corta el cabello a Rapunzel. Salva a Rapunzel de una vida a merced de Gothel. Y de una forma casi poética, el cabello que solía atarla termina siendo la cosa que derrota a su secuestradora. Es un cambio de imagen combinado con acción, así que definitivamente es uno de mis favoritos. La princesa Anastasia de la película Anastasia. Esta es la clásica historia de Anya, una huérfana que resulta ser la mismísima descendiente de la realeza. Aunque dudan sobre sus orígenes, tienen que chocar con un gran estafador, Dimitri, para conocer su papel como princesa. Para poder engañar a los demás, Anastasia termina quitándose sus vestidos andrajosos y usando ropa de lujo. Aprende poco a poco cómo ser la princesa perdida que todos esperaban. Pero no es hasta la Parada de París donde realmente se convierte en esa imagen intocable de la realeza. Un cambio de imagen que deja impactado incluso al estafador. Eventualmente se prueba su identidad y después de muchos conflictos acepta lo que realmente es. Y en este momento es crucial para que sea aceptada en su nueva vida como Anastasia la princesa. Mulan Si hablamos de cambios de imagen profundos, entonces Mulan es la primera en la lista. Primero pasa por una transformación superficial. Está arreglada y pulida, su cara está pintada y está vestida con sus mejores galas. Es la novia perfecta. Pero justo como nos canta, este reflejo no es lo que ella hace en el interior. Inevitablemente falla la prueba como novia, dejándola perdida y sin destino. Si no puede cumplir su rol, entonces ¿qué puede hacer por su familia? ¿Por qué está ahí? Aunque no se idea lo típico, su destino recae en el campo de batalla. Desesperada por proteger a su padre, se corta su cabello. Una característica primordial para cualquier futura novia. Y finalmente logra traerle gloria a sus ancestros viendo más allá de su rol. Y haciendo lo que era necesario, fuera de lo que era esperado de ella. Y contrario a lo que la casamentera dijo, mantenerse firme en sus convicciones es lo que hace que Mulan consiga un esposo digno y noble. Hércules De la película Hércules ¿Quién dijo que los cambios de look solo eran para las chicas? De cero a héroe, Hércules crece como un chico rechazado por el resto de sus compañeros. Un mortal que ni siquiera sabe sobre sus orígenes. Pero con el corazón puro y dispuesto a encontrar su destino. Aparte de un cambio de imagen, Hércules pasa por un entrenamiento riguroso con la ayuda de Phil. Su técnica blanca básica se cambia por un atuendo digno de héroe. Aunque su cambio no se convierte hasta que combina su antiguo noble corazón y su nueva fuerza sobrehumana. Cuando finalmente se enfoca en rescatar a la persona que más le importa en vez de buscar su popularidad. Y sale brillando como el sol. Aladdín Esta escena es más comedia que cualquier cosa. Tenemos al gran Robin Williams tratando atuendos de diferentes partes del desierto para dejar a la princesa impresionada. Aparte de ganarse el corazón de la indicada, esta escena representa bastante para Aladdín. Creció como un niño pobre y huérfano de las calles de Agrava. Tuvo que defenderse de adultos y leyes en su contra. Logró sobrevivir y aunque la vida que lleva no es la ideal, nunca perdió la simpatía por otros. Ayudando a personas en problemas y una de ellas siendo la princesa del reino. Poder usar ropas de lujo y montar grandes elefantes se ve como un intento por impresionar a Jasmine. Pero también es un evento increíble que solo pasa por una vez en la vida para Aladdín. Y con eso en mente se deja llevar por la ilusión que crea el genio. Aunque al final lo corrige con una cita mágica. Elsa de Frozen, ¿Cómo podríamos dejar este cambio de lado? Es la escena y canción más popular de la película. Después de la muerte de sus dos padres, ella tenía que seguir la responsabilidad de un monarca. Por si no fuera poco, tenía que ocultar poderes de hielo que se salían de control con cualquier pequeña duda en sus sentimientos. Por eso, se cubre las manos con largos y elegantes guantes. Así como el resto de su cuerpo, cubriéndose de colores opacos, ocultando toda emoción, fuerte y debilidad. Pero debido a una discusión y en cuestión de segundos, pierde todo. Si ya lo ha perdido todo, lo mínimo que puede hacer es terminar de liberarse. Finalmente, dejar todo ir. En la icónica escena de transformación, se despoja de sus capas sofocantes. Y se convierte en la glamorosa reina de hielo que siempre ha sido. Además de unas vocales geniales y animación hermosa. Mientras construye su gran castillo de hielo. Isabela de Encanto Como muchas princesas de Disney, Isabela se pasó encerrada en un castillo de flores. El problema es que su cárcel era más profunda de lo que pensaba. Siendo perpetuada por los ideales y estándares de su abuela. En su cuarto, Isabela se dedica a practicar perfectas poses y la actitud que tiene que llevar cada día frente a su familia. Es cansado tener que pretender cada segundo de su vida. Finalmente, la paciencia explota cuando su hermana pequeña niega todo por lo que trabaja como una niñería. Aunque, gracias a su apoyo, entiende lo liberante que se siente dejarse ir por sus emociones. Y resulta que Isabela es más divertida y colorida de lo que parece. Incluso al final la vemos como una chica con afán por las travesuras e interés por la historia de amor de Dolores. Además, el cambio de look que tiene es muy genial. Ahora es más colorido y deja de ser la niña perfección que tanto su abuela quería. Shrek y burro de Shrek 2 Hay varios cambios y transformaciones en la franquicia de Shrek. Esta es tan solo una de las formas en las que Dreamworld se burla de las películas de princesas. Quienes usan tal estereotipo para cambiar un personaje. En este caso, Shrek usa esta tradición para resaltar la importancia del interior. Con esta pócima, Shrek, Fiona y casualmente burro terminan en su forma más bella. Pero contra todo lo que predijo Shrek, esto no les garantiza un final feliz. Al contrario, terminan separándolos y dejándolos a la merced de la malvada hada madrina. Y para burro, pues sigue siendo burro. No me importa su cuerpo. Con respecto a Fiona, también debo mencionar el cambio que vimos en la primera película. La verdad es que cuando yo vi la escena, cuando era una pequeña, realmente me sorprendió ver a Fiona como ogro. Y cuando vi la segunda película, verla de ogro a princesa nuevamente, fue otra sorpresa para mí. Así que por eso, estas transformaciones de Shrek están en este primer lugar. Y por cierto, Shrek como humano también se ve muy atractivo. Shrek siempre está enseñándonos lecciones importantes de vida. Es por eso que esta franquicia es de mis favoritas. Ahora, déjame en los comentarios cuál transformación crees que es la mejor. Y cuál es tu favorita. Deja tus opiniones en los comentarios. Y no olvides suscribirte a este hermoso canal llamado Sonatiza, donde estamos subiendo videos a diario de diversos temas de animación. Y si tú tienes alguna idea para un futuro video, también puedes dejarla en los comentarios. Yo he sido Dani y nos vemos en un próximo video. Bye bye.